Hasta el cielo vamos a complacerle con esta canción, claro que se dice así Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando, será la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores, que si los quiere los vuelvo a ver Andale profe, gracias al profe Lalo Miranda Salud, saludo, felicitaciones Dile a tus padres y a tus hermanos, que son capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te cuente, que si me quieres que lo has de hacer Aquí te mando estos tres pañuelos, pa' que los guardes yo ya me voy Ven a mis brazos, viende mi vida, ven a mis brazos, viende mi amor Ahí queda el tema de Ojitos Negros Encantadores, por ahí para el profe Lalo Miranda hasta el cielo, canciones, melodías que le gustaban mucho al profe Claro que sí, pues ahí quedó complacido Y bueno, vamos a enviarles más, otra una pulquita, una redoba, a ver que tenemos por ahí Para ustedes vamos para seguir con... ¡Gracias! ¡Gracias!